Y hablando de valencianos, me permitirán una referencia personal. Hoy se cumple el aniversario, un año del fallecimiento de una valenciana que lo fue de pro, que fue alcaldesa de esta ciudad durante mucho tiempo y que fue una gran mujer y una política comprometida y también una española de corazón y de devoción. Saben ustedes que me refiero a doña Rita Barbera. Bueno, quiero reivindicar esta mañana la importancia de defender a nuestro país, de quererlo, de respetarlo y de amarlo, de comprometernos con nuestros valores democráticos y de trabajar por defender esos valores democráticos frente a quienes los atenazan todos los días. Hoy los métodos y las formas de lucha y las amenazas que tenemos no son solo por ocupar nuestra integridad territorial o por dividirla o por separarla. Son amenazas contra nuestro modelo de convivencia y contra los valores que representa la democracia. Son amenazas contra nuestro país. Son amenazas contra nuestro país. ¡Gracias!